Buen día compadre, me hablan del principio de Arquímedes y que Arquímedes, pues unos 70 más o menos, y se me quedó mirando y yo no entiendo por qué, si me preguntas que Arquímedes, pues yo te digo lo que mido, pues a lo mejor no sé qué decir eso.